Hola que tal niños y niñas, seguimos adelante jugando a Fallout 4 parte 43, seguimos todavía con la serie, que creo yo iremos que a un 20% quizás, y eso que nos falta bastantes lugares por visitar, montón de lugares por visitar, sobre todo también montón de quests, que es lo muy importante. Si bien nos habíamos quedado en la misión de la hermandad del acero, que era la exploración de la guardia nacional, el campo de entrenamiento de la guardia nacional, extrañamente no sé por qué opcionalmente es como ir a entregar la misión, por qué entregarlo es opcional y explorar lo que vendría siendo lo opcional ahora es lo principal. Entonces nos vamos a investigarlo porque creo yo que simplemente deberíamos decirle que la encontramos, porque acuérdense que encontramos ese grupo de paladines que estaban ahí incluso bajo tierra, casi casi semi cubiertos de tierra, y en la holocinta los sobrevivientes habían dicho que habían huido o habían retrocedido hacia la parte de la guardia nacional. Así que vamos a continuar, he estado jugando bastante fuera de cámara también, esto es lo que he descubierto hasta ahora, falta todavía bastante por descubrir, otros lugares que me los han dado por conversaciones, y otros que yo he dado por las misiones tercieras que aparecen aquí en miselander. Esta misión de aquí por cierto, ahí para un comentario extra, esta misión de aquí no sé qué basura pasó, pero si yo voy aquí a la planta de polímeros en Cambridge, el marcador donde supuestamente se encuentra esta pistola de revólver tipo pipe, me sale buggeada en una pared, como si la pistola se hubiera incrustada en la pared, el chiste es que no la puedo utilizar, o sea no la puedo recoger. Así que parece que es una misión que se me buggeó, y pues quedará ahí para el recuerdo de que alguna vez la intenté hacer. Actualizando lo que he hecho fuera de cámara, bueno, terminé lo que es la última tienda que me faltaba aquí en Nueva Sanctuary Hill, la tienda de armadura. Ya tenemos todas las tiendas disponibles en su máximo nivel, la clínica, la de ropa, la de artículos generales, el bar que te ofrece comidas y bebidas, la de armas y la de armadura. Entonces, no confundir la de clotting con armadura, porque la de clotting es la ropa que pueden usar ellos, por ejemplo, esa, o incluso mi traje del refugio puede ser un tipo de clotting. Y la armadura pues ya es lo que viene encima. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy usando ahora a Dogmeat porque siento que se usé mucho tanto a Piper como a Kate, y fue tanto que llegamos al máximo en cuanto a su nivel de amistad. Tanto así que te dan perks cada vez que tú consigues el máximo nivel de amistad con un seguidor, te dan un perk. Déjame ver si lo recuerdo cuál era. Mira, este por ejemplo me lo dio Piper, la reportera, y cada vez que yo hago un desafío de elección así de opiniones, me da experiencia extra. Y también recibo experiencia doble, de hecho no extra, es doble la experiencia al descubrir nuevas ubicaciones. Eso me lo dio Piper, y esta Kate, vamos a ver si lo encuentro. Me dio este, el Trigger Rush. Gracias a tu relación con Kate, los puntos de acción se generan más rápido si tu salud está al 25% debajo. O abajo al 25%. Entonces esos son los perks que me han dado las dos chicas con las que he estado usándolos. Y pues quiero ver si también Dogmeat o Preston o Codsworth me dan lo que son, algún perk. Entonces vamos a usar a Dogmeat, aquí tenemos aquí al perrito, déjame ver si no. Antes de empezar a grabar estaba ahí, fui a explorar nuevamente los lugares que se me habían habilitado. Y Luthien, no, ya está bien. El problema con él es que como él no puede usar una Power Armor, pues no tiene la capacidad de peso como lo tendría cualquier otro seguidor humanoide. O cualquier otro humano que sí pueda utilizar la Power Armor. Otra cosa también que cabe resaltar es de que si bien tengo el traje de carisma, la carisma aparte de reclutar más gente, aparte de que te pueda ayudar en las conversaciones, también te sirve mucho para el intercambio o el mercadeo de cosas. Aquí por ejemplo, vean, con una carisma de 20, que es la que tengo sumándolo, mi carisma normal, no, más bien serían de 10, mi carisma normal más lo que me da el traje, tengo 10 de carisma. Y estos son los precios para que vean la comparación, vean esto por ejemplo. Un mirador de cara sobre ti, espero que no estés aquí para mí. ¿Para buscar una arma? Vemos lo que tienes. Déjame saber lo que quieras. Vamos para comparar un poco, por ejemplo, la primera arma esta, la pistola automática de 10 milímetros, este, con 10 de carisma, le salen 88 corcholatas, ¿no? Aquí aparece el valor, dice 88. Ahora me voy a quitar la armadura esta y me voy a poner la, bueno, lo que traigo yo de siempre, ¿no? La de combate. Ahí está. Entonces con esto mi carisma se reduce a los 6 con lo que me puse en un principio. Ah, ok, los lentes, claro, los lentes, esos no son parte de... Entonces vean ahora el precio. Cuidado por una buena arma, tú has venido al lugar correcto. No hay nada pero problemas. Vamos a ver lo que tienes. Déjame saber lo que quieras. Ahora, la misma pistola que vale 88 cuando tenía 10 de carisma, ahora vale 114, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo menos carisma que originalmente cuando hablamos con esta señorita, ¿no? Entonces, aunque sea quizás un poco tedioso, un poco enfadoso, yo les recomiendo que si pueden conseguirse un set así de... Ah, de veras, estas no son. Estas igual, ok. Eh, de preferencia... Y si todos si quieren hacer dinero fácil, o sea, un dinero extra, tanto ahorrarse en compras o ganar en ventas, hagan eso, ¿no? Pónganse un set de carisma o algo que les aumente la carisma. Y... Creo que eso es todo. Un set de carisma y con eso les van a ganar un poquito más, ¿no? O sea, yo les recomiendo eso si quieren conseguir más dinero. Sobre todo si son como yo que quieren poner una ciudad gigante que tenga todas las tiendas. Porque estas tiendas, recordemos que no están de ahí de adorno, sino que nosotros recibimos comisión por ellas, ¿no? Déjame ver si ya me he depositado. Creo que lo acabo de sacar, no me acuerdo. Sí, lo saqué recién. Entonces, aquí en la misma mesa de trabajo, les aparece lo que es la... las ganancias, ¿no? A otra cosa también, extrañamente, Piper era contada aquí como habitante. Y cuando la... porque la utilicé también antes de usar a Dogmeat. Y la devolví, pues como no tenía la suficiente carisma, me la mandé a otro lugar que creo que era... Creo que la mandé aquí, a Starlight Drive-In. Y el problema está en que... No sé por qué, porque aquí en esta ciudad yo estaba seguro que no tenía ningún habitante Gould, pero bueno. Les presento al primer habitante Gould. Hola, la primera habitante Gould es una señorita. Veanla. Es una Gould. Así que ella es la nueva habitante de aquí de la... de la comunidad de Nueva Sanctuary Hill, ¿no? O del pueblo de Sanctuary Hills. Vamos a continuar entonces con la misión con donde nos hemos quedado. Espera, me dejen ver cuántos Fusion Core tengo. Fusion Core, ¿cuántos tengo? Tengo tres y el que está puesto. Ok, con esto lo hago yo creo. Sí, porque... Y sobre todo me estaba pasando mucho... Cuando hago el intercambio entre armaduras, entre los... entre la armadura esa de allá que utiliza mi otro seguidor... Y como la tengo que poner uno para moverla, este... Para repararla, entonces me estaba... Estaba... Los que son de... Al cien por ciento los... Los... Fusion Core... Se me estaba haciendo esto, ¿no? Se me estaban... Al menos se consumía un puntito de energía... Y ya con eso se me estaba haciendo una listota enorme así de Fusion Core... Porque no se pueden stackear con los que son en nivel 100. Entonces simplemente los que tengo están guardados ahí... Y me dejé los que ya estaban un poquito gastaditos por mis errores, ¿no? Así que ahí está esto. Así que bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado entonces en... Explorando... La guardia... El patio de entrenamientos de la Guardia Nacional... Que probablemente... Es que he jugado bastante, ¿no? Probablemente se haya vuelto a llenar. Probablemente esté ahí... ¿Qué eran los Gunners? ¿Estaban ahí o quién estaba ahí? Creo que había Goldstein. No me acuerdo ya la verdad. Es que sí, desde el capítulo anterior a este... Yo fuera de cámara y aquellos... Que quieran comprobarlo. Si me agregaron ustedes en Steam... Este... ¿Quién está ahí? Son habitantes. Pero... ¿Habitantes de qué? Quick Save. Si ustedes quieren comprobar las horas... Porque si son muchas... Agréguenme en Steam... Y van a ver que ya llevo más de 120 horas de juego, ¿no? A pesar de que... Con los capítulos... Tomando en cuenta que son... En promedio media hora por capítulo... Debería llevar... 43 entre 2... Son... 21 punto y algo, ¿no? Horas. Y realmente llevo más de 120 horas jugadas. Porque sí, el juego me encanta y este... Y... Y... Quiero... Avanzar más... Lo más que pueda sin que afecte... A la serie. Y este poblado... Mira, tiene incluso... ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es? Sí. Excuse-me. Mi back hurts. Mis pies hurts. Todo lo suena. Pero... ¿Qué es esto? County Crossing. Pero eso no... A ver, espérame, déjame... Usar la B. No, porque... Este no es un asentamiento mío. Es un asentamiento rural, mira. O no, a ver, espérame, a ver. No está saliendo en este asentamiento. Ah, probablemente después se me descubre... Este lugar... Bastante... Basura el lugar. Espera, ¿tú qué eres? Doctor... Pues tiene la bata, doctor. ¿Es realmente un doctor? ¿Es realmente un doctor? ¿Quieres que te sobe el pie al mismo tiempo? Solo tengo como una cosa. Para corcholatas. Y para... A ti. Ayudar a la gente. Ya está. Déjame saber si eso cambia. Es un asentamiento bastante descubierto. Es que no tiene ni para dormir. Pero me imagino que algún día... Estos tipos los puedo... O sea, me puedo quedar con un asentamiento, ¿no? Las plantas han creado... Estos tipos... Oh, me asustó esta... Oh, me asustó esta basura. Este bramin. Ok, entonces... Para acá. Sí, ahí se volvieron a activar las torres también. ¿Qué ando haciendo? ¿No era esto? Está. Otra cosa también... Estuve verificando porque también ya somos nivel cuarenta y... Tres, creo, cuarenta y dos. No, mentiras. Treinta y cuatro. Ando confundiendo capítulos con nivel. Entonces ya me puse, por ejemplo, el armero en tres. El de... O sea, el armador en tres, que es el de la armadura. Y el loco de las armas en tres también. El siguiente nivel lo puedo sacar. Este en veinticinco. No, mentiras. En treinta y nueve. Igual este. Entonces... Ya puedo craftearme mejores cositas. Tanto para mis armaduras como para mis armas. Así que estuve revisando sobre todo lo que eran las armas que tenía guardadas. Porque quizás me había encontrado... Escuché voces. Me había encontrado una mejor o algo así. Entonces, por ejemplo, volví a traerme. Porque se acuerdan que habíamos estado usando yo... El rifle de energía del instituto. Uno que me había encontrado que era muchísimo mejor. Que mi actual rifle de láser. Bueno, volví a traerme el rifle de láser. Legendario aparte. ¿Por qué? Porque con las mejoras que le puedo hacer ahora con mi nivel. Me quedó... Mucho mejor que el rifle del instituto. Este es mi rifle de Raitus Authority. Que nos encontramos hace muchos capítulos atrás. Y ahora sí está. Esta es su característica actual. Tiene... Boosted Gamma Wave Emitter. Que le permite hacer daño aparte de quemado. El Improved Long Barrel es este que lo hace un poco más largo. El Recoil Compensating Stock. Que es este de acá. Para que no patee tan duro. Reflect Sight. Que es la mirilla esta que tiene aquí. Una mirilla que no ocupa magnificencia. O magnificar mucho. Porque no es un sniper. Y tiene la puntilla de esto. Que le permite hacer un poquitito más de daño. Si te fijan concentra un poco más el daño del láser. Entonces estoy usando esta. Porque aparte también si se fijaban. La animación del rifle del Instituto era muy molesta. O sea, sentía yo que me abarcaba mucho en la pantalla. Y este no. O sea, es bastante normal. Lo único que no me gusta. Porque no me gusta la mirilla. Que tenga un circulito más grande. Porque yo siento que el circulito. En lugar de ayudarme. Me tapa la vista cuando estoy apuntando. Porque vean también la pistola. Ya la cambié. La pistola también tenía esa mirilla. Antes ya la tenía el punto. El punto es más preciso. Siento yo que es más preciso que lo que es la mirilla esta. Pero por desgracia esta pistola no la encontré yo. La manera de ponerle la mirilla con el punto nada más. Así que estoy usando la pistola de milímetros. Esta arma todavía sigue siendo mi arma de asalto. De asalto, por decirlo así. Está esta otra arma. La típica de gángster. Está la... El sniper de 50 milímetros. Ah, y aparte ahora. Notarán que ya nos escucha esa... ¡Pah! Explosión terrible que hacía, ¿no? ¿Qué pasa, burrito? Le puso un silenciador. Ya mi nivel me permite poner silenciadores a las armas. ¡Buena basura! ¿Qué más? ¿Qué más? En el 5. Esta escopeta es una escopeta legendaria que me encontré también. Es una escopeta que... Así como un extra. Le hace... Tres puntos de... De daño de veneno durante 10 segundos, ¿no? Dice, el objetivo se envenera por 10 segundos. Y ya con las mejoras que le pude poner la escopeta hace 87 de daño. Estaba pensando también porque tengo otra escopeta legendaria que también me encontré. Que se me hace bastante OP. Es una escopeta que hace 50% más de daño a los humanos. Entonces, imagínense a un humano que se va a hacer que lo vuelo en pedazos, ¿no? El problema está que solamente sería el daño hacia los humanos o cualquier otro objetivo, insecto, zombie o demás, pues quedaría igual. Entonces, esta es mi escopeta que hace daño de veneno. En el 6, pues ya vimos el rifle láser. Y en el 7 me estoy trayendo un arma que me encontré pero que la guardé y no había visto lo que hacía. Ya lo estoy probando que se llama... Nick Caper vendría siendo como el rompe tobillos, no sería este. Rompe tobillo, rompe rodilla, creo que sería... Sí, creo que ni es rodilla. Es una rifle de caza, utiliza las balas del 308. Y verán que aquí dice que tiene 20% de posibilidades de romperle la pierna al objetivo. Así que... Este rifle también lo estoy usando. También tiene la que es la... No tiene magnificencia porque no lo quería que fuera de... Que fuera... Sniper. Tiene una mirilla normal. Y tiene una... Un silenciador también para que no haga tanto escándalo. Ah, bueno. Ese es el guardia de la caravana que va allá. Sí. Así que bueno, estas son mis armas que estoy usando hasta ahora. ¿Qué? ¿Qué pasó perrito? ¿Qué encontraste? Perrito dice que va a encontrar algo, pero no vi nada. Encontró enemigo el tipo. ¡Oh! ¡Vamos a basura! Ahí está el efecto de veneno, ¿no? ¡Vamos a basura! ¡Evenenado! ¿De dónde trampa? Atravesando paredes. ¡Wildhack! Que por cierto, aquí creo que tenía que estar revisando lo que era la radio, ¿verdad? Sí. 30%. ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde vas? Esta escopeta así de cerca es un guanchotea. Guanchotea la cochinada. Le puse así una boquilla que le aumenta mucho más el daño. Me gasté bastantes recursos en ella, ¿no? Pero sí creo que... Me defiende mucho en cuanto a ataques cercanos, ¿no? Dejame ver si no salió otra vez el maldito centribut que como me... Me casi me mataba. Me acuerdo una vez que fui a guardar mi armadura nueva, la X-01. Y me salió un centribut y casi me hace pedazos el tipo. ¡Ah, qué rico! Entonces, sí, como les digo, yo siempre trato de jugar fuera de cámara para avanzar, ¿no? Para avanzar más en cosas que quizás a lo mejor sería muy tedioso estar yendo a lootear y que yendo a depositar hacia Sanctuary Hills y que deshacer armas y que deshacer armaduras y que conseguir piezas y todo eso, ¿no? Entonces, sí, creo yo que vale la pena mejor jugar yo fuera de cámara y hacer ese trabajo tedioso yo solo, ¿no? Un trabajo que a mí me gusta hacer, un trabajo que es este... Ah, ya, mataron a un centribut perfecto. Un trabajo que... Es del mundo abierto, ¿no? Recolectar cosas. Sí, es aquí, ¿eh? Ay. No, 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 vamos a por local. ¿Dónde estoy yo? No es aquí. O este de aquí capaz que me está marcando lo de entregar, la verdad. Sí, estoy yendo hacia acá. Entonces tengo que seguir el otro punto que es este de acá. Que sería por ahí. ¿Y este otro marcador qué es? Bueno, el último lugar donde fue el lutear, sí, es que yo voy a lutear aquí. En este lugar spawnean gunners que traen armaduras de combate. Este es un asilo para personas con problemas mentales, ¿no? Aquí dice Parson State Insane Asilo. Insane es como personas con problemas... Pues problemas mentales, ¿no? No está bien decir locos, ni nada así. Problema mental, no vamos a dejarlo más normal. También estoy invirtiendo los skill points que gané en... Yo también subirme lo que es tanto el hackeo de computadoras como el lockpicking, ¿no? Entonces también ya no soy tan dependiente, salvo los niveles maestros que todavía no los saco. Pero al menos ya el nivel experto sí lo puedo hacer yo solo, ¿no? Puedo desbloquear cosas al nivel experto. Y saben que por ejemplo... ¡Ah! Me asustó este perro. ¿Saben que por ejemplo... Cosas que siento que me están haciendo falta porque estoy haciendo un montón de modificaciones en mis armas, en mis armaduras? Es... Una es el adhesivo. Y la otra es el aluminio, ¿no? Entonces cualquier lata... Ahora sí que estoy cazando las latas de aluminio. ¿Cómo basura? Entro aquí. Por acá. Oficina de reclutamiento. Entonces las latitas de aluminio se diferencian de la lata normal de... De la otra que hay. Porque está como... Como si la hubieran apretado, ¿no? Entonces sí tiene esa diferencia. La latita de aluminio. Ya por supuesto si te acercas pues ya puedes ver. Dices... Ah, aluminio un can, ¿no? Pero sí... Este... En un principio... De lejos se ve pues que es una lata de aluminio. Te gustó, ¿verdad, basura? Está el otro rifle que les dije que me hice que es este. El romperrodillas. Se me hace... También muy... El efecto es muy poderoso. Si es que se pega. Porque también 20% no crean que siempre sale, ¿no? También batallo en que me salga el efecto, pero... Por ejemplo, vi de lejos un... Estaba yo en una... Esas como carreteras que están ahí... Destruidas. Y de lejos alcancé a campearme a un... O alcancé a ver primero un este... Alcancé a ver a un... Dead Cloud. No me acordaba del nombre del tipo. Sí, un Dead Cloud. Y le tiré... Dije, a ver qué pasa. Y le tiré por casualidad a esta. Y le rompí la pierna. Ok, claramente está por allá. Sí, sí, sí. Espérame, déjame lootear a estos tipos. Hay un Escriba ahí. Y lo que... A lo que voy es de que la... Al romperte la pierna... El tipo empiezan así como a... A cojear de la pierna. No empiezan ahí como... ¿Qué es esto? Y ya con eso se me hace una gran ventaja... Para ese tipo de enemigos... Que se te dejan ir de cabeza, ¿no? Entonces... Por ejemplo, a los Gold... Creo que si le rompe la pierna... Ya se quedan tirados en el piso... Sin hacer nada, ¿no? Ahí sí como que se inutilizan ellos solos... Pero... Al menos... A un Dead Cloud... Te permitirías huir un poquito, ¿no? Ah, ok. La señal la está dando ella. Perfecto. Alcanzó a matar a un Wither al Gold. O los cinta del caballero Astlin. Y la perrera del... Ok. De dos. Un armador de combate de la hermandad. El uniforme ya lo tengo. Pero la armadura de combate... Para adentro. Ya está. Ok. Me imagino que ya con eso se... Es nomás ir a entregarlo, ¿no? Ah, no. Escucha a los cinta del caballero Astlin, ¿eh? O los cinta... Misceláneo... Night Hastlin... H... I... J... Ahí está. Sí, la... O lo tag es como una perrera virtual... O la cadenita de... Típica de... De los militares, ¿no? Entonces... Ah... ¿Está dando su identificación? Han sido tres horas desde que saqué mi señal de ayuda. No ha habido... Comunicación con Paladino o con Faris. El objetivo era poner un arreglo satélite en la costa. Mis órdenes son mantener la posición a toda costa. Todo el sitio ha sido sobrepasado. No voy a durar mucho tiempo. Paladino Brandis... Ha sido un honor, señor. Poner un arreglo de... De satélites para mandar una... Una señal. Ya nos dio la opción de... O la parte de ir a investigar ese arreglo de... Ok, ¿y acá qué hay? Esa. A ver... Creo que este sí lo puedo sacar yo. A ver. Uno. La basura larga. Capturing uno. Acordando. Ah. Destruido. Cuenta regresiva. Buena basura. Ábrete la puerta. ¿Qué te cuesta? Sea buenito. También estaba leyendo porque... Pues bueno... En otros Fallout... Como por ejemplo en 3 o New Vegas... Estos niveles en los que estoy ahora... Ya estarían llegando al máximo, ¿no? Sobre todo en el 3. En Fallout 3 ustedes... El máximo nivel es 20. Si no tienen el DLC... O uno de los DLC que ahorita no recuerdo cuál es... Y si lo obtienes el DLC... Los aumentas a 30, ¿no? Entonces... Yo ya estoy en nivel 34... Y se me hizo raro porque dije... Oye... Ya casi ando... En los máximos niveles, ¿no? Y... Me puse a investigar y quería ver... Ah, que era como la salida de aquí. Si había un límite de nivel para aquí Fallout 4... Y según lo que yo leí... Supuestamente... No hay... Un límite de nivel... Eh... Miraron al otro dominio... Como les digo... Se ven así como aplastadas, ¿no? No hay límite de nivel para aquí... O al menos hay un límite... Creo que el límite es un número así muy grande... De varios miles, ¿no? Entonces... Prácticamente... Se podría decir que se pueden... O son conseguibles todos los perks... En su máximo nivel... Jugando, por supuesto, bastante, ¿no? Entonces, sí... Creo que... Para que no se preocupen... Si le van diciendo... Oye, es que no me van a alcanzar los niveles para los perks... No, creo que... Hay bastante para poder... Subir... Eso sí, pues van a tener que conseguir muchísima experiencia, ¿no? Ah, y por supuesto... La típica comidita que te da por ahí... A ver... Contraseña de la... Ah, mira... Con esta basura hubiera abierto la... Cochina de abajo... Sí, porque esto ya me daba la salida, ¿no? Ok... Bueno... Entonces, sí, por ahí leí que el nivel máximo era... Y que incluso te podría crashear el juego... Pero supuestamente eran 65.000 niveles... El máximo que podría soportar el juego... Y ya después te empezarías a tener problemas de... 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 Del juego, pues de que al abrirlo... Al notar tanto nivel como que se... No sé, supuestamente se crasheaba el juego... Pero igual yo digo para juntar 60... Pero igual yo digo para juntar 60... No, déjalo menos, ¿no? Juntar... No sé, mil niveles... O 500 niveles... Se me hace como... Muy, muy matado, ¿no? Para poder conseguir eso... No digo que no se pueda, ¿no? Pero... Oye, no... No creo que... Estar jugando todo el tiempo... Recorriendo todas y cada una de las ubicaciones... Una y otra y otra vez para conseguir niveles... Como que no, no sé... Tenía que tener mucha demora en el juego... Sí, el juego es muy bueno... Pero igual... No creo que va a estar para subir los... Supuestos 65.000 niveles, ¿no? Pero... Según lo que yo leí... Es posible sacar todos los perks al máximo, ¿no? Todo, todo se puede sacar al máximo... Así que... Eso... Ay, esta por... Mira, mira, mira... El perrito los inmoviliza... Hay un perk para el... Para el perrito... Que le aumenta más el daño que le hacen... Por ejemplo... Ahorita se fijan, nomás los mantiene... A... ¿Y tú dónde saliste, amigo? Los mantiene ahí como... Detenidos, ¿no? Mientras los agarra de un miembro... Ya son brazos, una pierna... Pero... Hay un perk que, por ejemplo... Incluso le va a permitir a él... Desmembrar a los enemigos... E incluso dejarlos sangrados, ¿no? Así que el perrito también puede... Si eligen a él como compañero... Para siempre... Pues le pueden aumentar ahí su poder... Con ese perk, ¿no? Mira, 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 mira... Muere, basura... Hay un perk también que se acomoda con los... Con los compañeros... Con los seguidores... Que es, este... Que hagan más daño... Y que aparte carguen más... No puedo disparar otra vez de aquí, ¿no? Pero por aquí sí te puedo disparar, oye... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te... Te desmiembro, basura... ¡Tómala! Las barracas, el lugar donde... Los soldados viven... Probablemente aquí me encuentre alguna munición... Algún guardadito que hubiera por ahí... ¿A dónde fuiste? Esta pistola está buena porque... O sea, naturalmente... Ella ya es en... O sea, en... Sí, en ráfaga se le dice, ¿no? O sea... No ocupé mejorarle nada... Porque ya saben que ustedes cuando... Por ejemplo, a la pistola esta... Si usted la vuelve en automática... Yo creo que esa es la palabra en automático... Si usted la vuelve en automática... Se le baja bastante el daño, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque la pistola esta... Originalmente es de tiro... De tiro a tiro... Entonces... Si usted la vuelve en automática... Le disminuye el daño, ¿no? En cambio la... Esta... Oye... En cambio esta... No, esta... Esta... Ella es... Naturalmente es... Automática... Esa es la... Entonces el daño no le baja... ¿Por qué? Porque ella nació así, ¿no? Ah, ok... Esta computadora era para la contraseña... Ahí está, a ver... Dime que tienes un guardadito de municiones extra, por favor... Ahí se puso la contraseña... Control de la puerta remota... A ver... Alguna puerta que tenga un tesorín por ahí... ¿No? ¿No? Y todavía nos falta ir a ver el... La cochina esa de los satélites... Así que bueno... Quizás un capítulo nuevamente... Y así yo creo que va a haber muchos... Mientras yo siga avanzando fuera de cámara... Un poco de actualización de cómo estamos al momento... Las armas que tengo... La armadura que tengo... Y... Más adelante... Seguiremos avanzando aquí... Looteando, por supuesto... Aquí a los... A los pies de la bandera... De los Estados Unidos de Norteamérica... Estaremos looteando... Las barracas... De... La Guardia Nacional... Gracias por confiarme... Y nos vemos a la próxima... Gracias por ver el video...